¿Qué me han preguntado? ¿Sos la de ese español pendejo? Mi nombre real es Chai-Key. Se pronuncia como Chai-Key. También me dicen desde muy pequeña, me dicen Che-Key porque el nombre en chino es Chai-Key. Y en cantonés es Choy-Key. Entonces recuerdo que desde pequeña me molestaban y me decía Chancho-Key. Chancho-Key. Mis padres son chinos. Me encanta el helado Cookies and Cream. Y también el helado con vainilla y Oreo. ¿Galletas Oreo? Les juro que es mi debilidad. Me encanta. Yo desde niña iba a donde la señora de la parte de mi casa. Iba a verlos bailar. Me encantaba verlos bailar. Y pues como me ha dado tanta pena ponerme esto, entonces después de verlos bailar, saberme los pasos, esto y lo otro, yo venía a mi casa, me ponía un paño y empezaba a bailar. Hasta el día de hoy, amigos, o sea, vean, he ido a un parque a bailar y con esto, imagínense. Es verdad que no hay que tener pena de nada. Así que sigamos con la vida. Me refiero que con mucha pena debido a que yo soy china o tengo rasgos orientales y pues que las personas ticas solo se podían usar ese traje. Entonces, más que todo es por eso, no es por otra cosa. Pero o sea, vale todo lo que digan. Últimamente me ha gustado mucho el amarillo, amigos. Es algo extraño. Siempre me daba mucha pena bailar enfrente de muchas personas o hacer cosas de muchas personas, de frente del público. Pero pues ya ahora me da lo mismo. País al que volvería a ir es Canadá. Me encantó Vancouver. También volvería a ir a Texas, a Houston específicamente. Me encantó. Me encanta cuando las personas huelen a algo rico. O sea, que huelan a algo, pero no a algo feo. Porque pues tus sentidos cuando huelen, ese olor en específico saben o te recuerdan a esa persona. O como, te encanta. No sé, me encanta como que me traiga recuerdos. Después de salir del colegio, pues yo dije, mira, nueva vida, nueva yo. Pues empecé a hacer muchas otras cosas que antes no, pues no podía. O me daba pena. Entonces salí de mi zona de confort. Me gusta ir a la playa, obviamente a broncearme. Que mi cuerpo esté bronceado, pero que mi cara no. Es algo muy loco. Tal vez soy la primera a la que ustedes escuchan decir eso. Siempre trato de ser muy organizada y ordenada. Al menos trato. A veces, no sé, no me gusta ver las cosas así súper desordenadas. Pero pues tampoco soy así muy obsesiva en cuanto a eso. Pero sí, trato pues de mantener cosas en orden, ordenado, limpio y así. Siempre había querido hacer videos de YouTube desde muy pequeña. Yo diría desde que estaba en noveno. Cuando tenía como que unos 16 años. Pero nunca me atreví a hacerlos hasta hace unos 3 años más o menos. Siento que cuando limpio la casa, pues me da buenas vibras. Me atrae muchas buenas cosas positivas a mi vida. No sé si a ustedes también les pasa. Y el bloguear ahorita me está dando igual lo que piensen las otras personas. Porque pues es tu cosa, vos en tu cosa y cada uno en lo suyo. Es lo que yo pienso. No hay que importar lo que digan las otras personas. A menos que sean críticas constructivas y que te ayuden a seguir adelante. Tengo aproximadamente 5 o 6 años de no tomar gaseosas. Pues puedo tomar jean o es fresca. Pero pues coca es lo que no tomo. Así que del todo no tomo. Mido metro 68 o 69 aproximadamente. El equipo al que apoyo es el Real Madrid. Jugador favorito, Marco Asensio o Isco Alarcón. Últimamente, no sé, me estoy sintiendo muy abuela en, por ejemplo, si hay alguna fiesta o algo. No voy a la fiesta porque prefiero estar en casa, en pijamada, con ropa súper cómoda, viendo alguna película o alguna serie, noticias. Mejor dicho, viendo videos de YouTube o auditar también. Porque pues, no sé, no sé si son los años o qué, pero de verdad, todo eso de salir, me da mucha pereza. Como alistarse y luego llegar a la casa súper tarde y tu horario pues completamente se destroza. Adoro las canciones que son como baladas, bueno, un poco de acústico y luego viene el rap, así que me encanta. Porque es como... Así, eso me encanta. Ponen a decidir entre playa y montaña. Creo que prefiero más la montaña. Aunque hasta ahorita está en la playa. Me gusta mucho rapear, eh. Que una de mis metas es aprenderme Look At Me Now. Look at me now. Oh, look at me now. I'm getting paper. Look at me now. Yo, bueno. No tengo novio, no he tenido novio. Ha sido una relación seria. No, 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 no he tenido novio. Entonces, soy una persona más soltera que quién sabe quién. La persona más soltera y solitaria del mundo. En 2017 tuve la oportunidad de ir a conocer a Rake. Y pues aquí está la foto. Me encanta tener tiempo para mí. Tener tiempo sola. A mí me encanta. No es como que digan, ay, mira, la pobrecita está comiendo sola. Hay que hacerle compañía. No, 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 no. A mí me gusta tener mi tiempo sola, de verdad. No sé, siento una paz, una relajación. Tener un tiempo de reflexionar. Me encantaría viajar a otros países europeos, como Islandia. Es un país en el que está en mi lista de espera. También España. La comida coreana. Amo la comida coreana. Me encanta. Hace unos años que la probé, pues, está en mi lista de comidas favoritas. No, no. Persona que me estreso demasiado. Por ejemplo, si tengo algún favor que hacer o algo al pendiente, me estreso demasiado. No puedo, en serio. Es como algo que me está molestando siempre. Entonces lo tengo que hacer sí o sí y rápido. Me encanta que las personas se echen perfume. Alguna colonia perfume, algún splash. Pero que pues, huela bien, ¿verdad? Porque pues no quiero oler como una colonia caca. No, eso no creo. Otra cosa es que no me gusta pedir favores. Soy una persona a la que no le gusta incomodar a otras personas. Porque si yo lo puedo hacer, yo lo hago. No necesito depender de otra persona. Pues es algo que mi papá siempre me ha enseñado a no depender y a no molestar a otras personas. Si bien uno lo puede hacer, mejor hacerlo uno. Pues, nací en Nicoya, Guanacaste, Costa Rica. Cuando yo estaba en escuela, aproximadamente tenía que unos 8 o 9 años. Entonces, pues me encantaba actuar. Entonces, me encantaba ver series, novelas. Estaba viendo en ese tiempo Floricienta. Yo actuaba como delfina, según yo. O sea, yo me ponía enfrente de un espejo, me ponía un labial. Yo, rata inmune, damuar, no sé. Me encantaba, me encantaba. Era lo mejor. Algo que disfruto mucho es ir al gimnasio. No sé, eso me estabiliza. Y también me motiva a comer bien, comer saludable. Me hace salirme de la zona del estrés que me deja la universidad. A mí me encanta bailar y cantar. Y pues, vean un clip. Sí, como vieron. Me encantan los zapatos plataforma. No sé, me encanta que me den un poco más de altura. No fumo, odio el olor a cigarro. Lo odio. Yo soy una persona de escribir las cosas. Ustedes me dicen algo y yo necesito escribirlo para recordarme de eso. Cuando voy a Starbucks, mi pedido que siempre realizo es el Green Tea Wrap. Pero sin crema batida. O sea, me encanta el Green Tea. Uf, vale. Ustedes ya saben, yo amo todo lo que sea Green Tea. Matcha, lo amo. Todo green, por favor. En el 2017 tuve la oportunidad de ir a conocer en un showcase de Abraham Mateo. Pero pues, ¿qué sucedió? No fui a verlo. Me lo perdí porque a esa misma hora tenía un examen. Y ese examen era muy importante. Entonces, pues, no conocí a Abraham Mateo. Abraham Mateo, EO. ¿Habéis escuchado ese ejercicio? ¡Oh, vale! Háblame bajito, que nadie se entere. Vamos a comer frutas. Estoy obsesionada con ellas. Entre mis frutas favoritas está el mango verde, la sandía. No sé, todas las frutas en realidad. Entre mi comida favorita es la comida italiana. La pizza, la pasta, todos esos carbohidratos jugosos, ricos, deliciosos. Y como ustedes saben que hago vlogs, me encanta viajar, conocer nuevos lugares, nueva cultura, nuevos platillos exquisitos. Pequeña historia que cuando estaba... Cuando estaba pequeña, tenía como unos 9, 10 años. Me pasé de escuela. Y esa escuela era súper diferente porque era bilingüe y bla, 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 nuevo ambiente. Pues, como era la chica nueva, yo andaba con el pelo siempre amarrado, cola de caballo. ¿En esta cola de caballo? No, de hecho, ni tenía carrera. Yo no andaba con carrera. Yo andaba así. Como una bola. Andaba así porque, pues, me daba pena andar con el pelo suelto. Hasta después de unos 2 años que me atreví a andar con el pelo suelto. Yo hice kinder y escuela en una escuela, colegio de monjas. Les tengo que contar una historia acerca de esto que sucedió con esta monjita. En realidad a mí me caía súper bien hasta este momento. Que fue que era la clase de agricultura. Teníamos una clase de agricultura. Yo diría, yo estaba como en tercer grado o segundo grado, más o menos por ahí. Tenía como 8 años, por ahí. Entonces, en esta clase teníamos que ir a sembrar plantas o a ver frutas o a apiar cosas. La monja había dicho que había unos papalotes por ahí. Entonces, que nosotros fuéramos a, pues, apiarlos. En eso, voy a apiarlos. Todos vamos a apiarlos. Y esta monja, no sé, una... No sé, ¿qué tiene en la mente? Me tiró una babosa encima. O sea, ustedes entienden. Me tiró una babosa. O sea, está loca. Entonces, la tipa era como... ¡Chiqui! Tira una babosa encima. ¿What the fuck? ¿En qué mundo cabe eso? Desde ese momento la odié con toda mi vida. ¿Quién hace eso? Ningún ser humano, ¿cierto? Y eso que me caía súper bien. Todo el mundo la amaba. Pero hasta ese momento, no. Salieron en los periódicos, en las noticias, que estas monjas más bien atracaban el colegio. O la escuela. Lo que hacían era, pues, llevarse todo el dinero de ellos. Robarles el dinero a la escuela. Me encantan los idiomas. Los amo infinitamente. Hablo español, inglés. Chino está en cantonés y mandarín. ¿Cómo aprendí mandarín? Fue por medio de novelas, digamos. Más que todo, ahí fui reforzando poco a poco. Pero necesito, de verdad, aprender más y más. Porque, pues, me puedo comunicar y todo. Pero necesito, como, mejorar. ¿Entienden? Así que, cuando yo tenía como unos cinco años, mis papás me llevaron a China. Y en ese tiempo, mi hermano tenía un año más o menos. Y nos dejaron en China por seis meses. En ese tiempo, mis papás estaban en Costa Rica, nosotros en China. Seis meses después, nos fueron a recoger porque no aguantaban. O sea, nos extrañaban. Y, pues, en esos seis meses, en serio, literal, yo vine a Costa Rica sin saber nada de español. Mis primos me hablaban y yo es como, no entender, no entiendo nada. Yo solo hablaba chino. Entonces, de ahí, fue que me enseñaron a escribir un poco y hablar mandarín. Yo hablaba así fluido de mandarín. Pues, tal vez, será por eso que me recuerdo un poco de mandarín. Actualmente, estoy estudiando farmacia. Y siempre me han cantado ramas de la comunicación. Y ya veremos qué sucede. ¿Qué te han preguntado? ¿Sos la DC Español, pendejo? Pues, no soy la DC Español, pendejo. Ninguno de los memes. No he ido a Rusia, ya quisiera yo ir a Rusia. Yo siento que ya mi palabra es upale. No sé si existe, pero creo que lo he escuchado. Upale. It's coming home.